Hola chicos, aquí estamos otra vez, un nuevo video más En el día de hoy vamos a ver un video que nos habéis pasado Si tú estás viendo este video y no nos ha pasado alguno Y a lo mejor tienes alguna preferencia para que reaccionemos junto a ti Pues... Bueno, para ti Bueno, para ti, sí, bueno, en fin Veamos el video juntos Nos lo pueden mandar por Instagram, por correo O dejarlo en los comentarios, nosotros lo vemos Y pues el comentario con más likes, ese será el próximo video Así que nada, vamos a verlo Nos han mandado un otro video de Antonio Lee, la verdad El título está fuerte Si es verdad que este mensaje que nos mandaron con este video ya tiene un tiempo Y el video pues ya tiene un tiempo subido Ok Siento no haberlo visto antes, tampoco lo había visto en el canal de Antonio Lee Así que vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a ver, el título la verdad me deja bastante estupefacto Siento que el título define muy bien a esa persona Migrante venezolano sin vergüenza Exige que lo mantengan porque no quiere trabajar O sea... En fin, o sea... En fin... O sea, sigamos de la gente chicos Dentro video Dentro video Pero chicos del canal es Antonio Lee, ya lo dijo Alex, ya estamos suscritos, tenemos las notificaciones activadas Vamos a darle like, ahora sí vamos a ver este video Mucha gente se va a burlar de mí y decirme que soy un sinvergüenza Y sí, para que sepan muchachos Después que nazca mi bebé Voy a ser otro bebé Capichi Porque pienso vivir del gobierno ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes muchos hijos El gobierno tiene que Ayudarte, apoyarte, darte un apartamentico Porque mínimo, mínimo Ya hablé con mi primera dama y vamos a tener unos tres ¿Sí me entiendes? Tres o cuatro Los hijos aquí, papi Es una inversión prácticamente Y otro truco muy importante Nunca estés de pie Siempre tienes que estar así, acostadito ¿Sí me entiendes? Como modo lástima Porque si te ven parado Verán que tienes buena energía Buenos pies Y realmente te van a ofrecer Es trabajo Y trabajo nosotros no queremos ¿A qué te dedicas? Ay, Dios santo, bendito No, puede ser Por favor, que esto sea humor Que no sea real Porque está muy heavy, eh Espero que esta persona Después de decir esto Haya visto sus propios vídeos Sus propias palabras Y haya reflexionado Y cambiado de opinión ¿Cómo puedes decir Que vas a un país A que te mantengan Porque te dan Si tienes hijos Te dan cosas gratis O sea Por muchas ayudas Que te den el gobierno Nunca te va a dar Para vivir decentemente Porque para eso Es una ayuda O sea Tú vas a tener un trabajo Y esa ayuda Te va a ayudar A mantener a tus hijos Pero quieres tener tres hijos Tú sabes lo que vas a gastar En pañales, en comida En colegios En libros En de todo O sea En tu propia comida En tu propia casa ¿Eres consciente Que tener un hijo No es tener un capricho? No es tener Voy a tener un bebé Y me van a dar una ayuda No, o sea Tú sabes la vida Horrible Que le vas a dar A tus hijos Simplemente por tener El pensamiento De que el gobierno Te va a dar una ayuda Por tener hijos O sea De verdad Espero que no tengas hijos nunca Y que tus hijos Nunca vean estos vídeos Porque en fin Yo quiero pensar Que no es real Se me hace demasiado Demasiado Heavy esto Si es real Se me hace demasiado Pero es que Lo que me da a entender Que si es real Es cuando el príncipe Dice Me van a llamar sinvergüenza Yo creo que él sabe El nivel de 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 Mierda Persona que está demostrando Porque no puedes decir Te da igual Te da igual todo Ay Dios Tanto bendito ¿Qué estás? En la mañana no hago nada Y en la tarde descanso ¿Cómo? En la mañana no hago nada Y en la tarde descanso ¿Y tú? Yo soy su ayudante Soy su ayudante Sí, ando obstinado No me interesa un coño de madre ¿Ah? Y es más También porque ando obstinado No sabías que esta casa Se echaba para allá ¿Ah? Es increíble brother Que tengo solamente Una pastilla Para pasar toda la noche Por eso es que estoy Demacrado flaco El vicio es más arrecho Que cualquier cosa Brother ¿Ah? ¿Hasta cuándo? Y más arrecho Cuando no le dan billete A uno Dinero Para uno poder consumir Tranquilo ¿Qué? Capichi Ahora que voy a hacer Con esta mierda Me voy a tomar esta mierda De una vez Ahorita Pero no me la tomo Porque cuando me la tomo Voy a caer así Como un zombie ¿Qué pedo? Yo estoy obstinado De tanto pedir plata No lo puedo creer ¿Sí me entienden? Yo leito oficial Siendo un artista Porque yo no soy tiktoker Yo no soy influencer Ya yo pasé los niveles De eso De ese grado Yo estoy ahorita De un nivel mucho más alto ¿Sí me entiende? Usted como seguidor mío Me debería enviar 50 dolaritos Toma leito Pa' que no ande pidiendo plata Para yo poder Consumir mi pega O mi fenta Tranquilo Y no anda pasando calamidades Yo leito oficial Siendo un artista ¿Ya viste quién es? Yo se lo conozco Usted es artista Antes que nada Deseo enviarlos Un cordial saludo Esperando que estén teniendo Un excelente día Madre de Dios Es un placer para mí Contar con su apreciable compañía Soy creador de contenidos Para reflatar formas De tiktok Y de youtube En youtube estamos haciendo Videoblogs de viajes Y últimamente Estamos haciendo reacciones De diferentes temas Mi nombre es Antonio Y quiero Esto es una reacción O sea Antonio Lee Está haciendo reacciones O sea Que esto es una reacción A la reacción Ajá Más que reacción De Antonio Bueno Es como una opinión Pero es más opinión Comentarista Ajá Análisis Sí No es una reacción Tal cual como nosotros Bueno Nosotros también lo hacemos Pero eso es Bueno Es que también damos nuestra opinión Sí Pero bueno Está bien Porque así todos damos nuestra opinión Y hay diferentes puntos de vista Es como conversar con Antonio Sin estar con Antonio en vivo Exactamente Es como un debate con Antonio Sin estar con Antonio Antonio Un saludo Darte la bienvenida a mi canal De Antonio Lee Vlogs Y a mi canal De Antonio Lee MX El día de hoy Vamos a hablar de Leito Oficial Un migrante venezolano Bastante polémico Que utiliza sus redes sociales Según él Para dar consejos De cómo sobrevivir En Estados Unidos Sin trabajar Pidiendo dinero En los semáforos Y sacar mercancía De Walmart sin pagar Hoy en día En la mayoría de los negocios Ya tienen ojos Por todos lados Y a qué me refiero con eso Simple y sencillamente Me refiero a que ya tienen Cámaras de seguridad De video Y audio Para entrar en contexto Te presento Las siguientes imágenes Mucha gente Se va a burlar de mí Y decirme Que soy un sinvergüenza Pero estoy parado En la arena Y Dios nunca Me va a dejar Que nadie me humille Capichi Voy a solucionar esto Porque Dios es grande Y no va a dejar Que yo caiga en tentaciones Voy a buscar el dinero Voy a hacer Lo que tengo que hacer Para solucionarlo De mi hija Y para que esté con nosotros Mi esposa Esté conmigo Y mi hija Esté conmigo Gracias a Dios Gracias a Dios Mucha gente Está conmigo Y me apoya Pero hoy estoy desesperado Estoy obstinado Porque las autoridades Porque no tengo papeles Y no tengo trabajo Y no tengo nada Estoy pidiendo dinero Y ya he evolucionado Porque si he evolucionado Pero la bronca Es que no tengo completo Y de paso Ya son cuatro días Mi esposa Encerrá conmigo Estoy en el hospital Y yo no puedo verla ¿Qué pasa? No joda Cabe aclarar Que los comentarios Que yo hago Con respecto a este polémico Y despreciable personaje Son opiniones muy personales Obviamente respetando El criterio De cada uno de ustedes Ya aclarando este tema Comencemos los análisis ¿Les parece? Como te pudiste dar cuenta En el video Que te acabo de presentar Él dice Que mucha gente Se va a burlar de él Y le va a decir Sinvergüenza Y por supuesto que sí Y mira por qué te lo digo Y como dice el dicho Es mejor pedir Que robar Muchachos No es un delito Pedir dinero en las calles Es más Es un honor Pedir dinero Porque realmente Es muy fácil Muchachos Recuerden No puedes trabajar Sin permiso De trabajo A juro Por ley Tienes que buscar Trabajitos Como este El cual yo te estoy ofreciendo Porque hay muchas personas No que trabajan Trabaja Trabaja Y yo no puedo hacerlo Porque recuerden No tengo permiso de trabajo Por los momentos Ya pronto Cuando me lleguen Tampoco voy a trabajar Porque ya conocí El dinero fácil Bueno ya no lo No tengo palabras O sea Estás Criticando A las personas Que te están diciendo Que trabajes Y tú estás Defendiendo eso Con que no tienes permiso Para trabajar Hasta ahí está bien Y en el momento Que dices Y cuando lo tenga Que ya me falta poco No voy a trabajar Porque prefiero pedirle dinero A la gente O sea Tú sabes el esfuerzo Que puede hacer una persona Por darte aunque sea Un dólar Veinte pesos Lo que sea Porque piensa Porque piensa que estás En una situación Y realmente Luego vea este vídeo Y diga que Que literalmente Estás ahí Porque prefieres Que te regalen el dinero A pesar de que la gente Igual te lo está dando Porque quiere ayudarte Y tú estás diciendo Que prefieres no trabajar Y que Ay Sin comentarios Espero que realmente Sea puro show Este chico Y que en algún vídeo O en algún momento De su vida Diga que todo esto Fue Para ser Conocido Para ser John así está horrible Pero bueno Vamos a ver la respuesta También de Antonio De Antonio Es bastante fuerte Antonio Sí De hace rato Lo vengo conociendo Porque realmente Esto era mi hobby En Perú En esta recopilación De imágenes que hicimos Vemos a este personaje Orgulloso Y con un descaro Diciendo Cómo obtener dinero Sin trabajar Pidiéndole dinero A la gente Y también pidiéndole Dinero a sus seguidores Pero al mismo tiempo Dice que él Está obstinado Cuando no le dan dinero Para su vicio Porque él quiere consumir Tranquilo Tranquilo No me digan Que eso no es aberrante Pero estoy parado en la arena Y Dios nunca me va a dejar Que nadie me humille Capichi Voy a solucionar esto Porque Dios es grande Y no va a dejar Que yo caiga en tentaciones Usted como seguidor mío Me debería enviar 50 dolaritos Tómale esto Para que no ande pidiendo plata Para yo poder Consumir mi pega O mi fenta Tranquilo Y no andar pasando calamidades Sí Ando obstinado No me interese Un coño de madre Es increíble Brother Que tengo solamente Una pastilla Para pasar toda la noche ¿Y la mujer que está ahí ¿Quién es? ¿Su esposa? Su esposa supongo ¿Y le da igual ¿Así es? ¿Ella igual? ¿O cómo? Por eso es que estoy No veo a su hija Y gracias a Dios Espero que no se la hayan entregado Porque pobre niña De verdad te lo prometo Flaco Porque comida hay Mira El vicio es más arrecho Que cualquier cosa Brother ¿Tienes comida? ¿Qué más quieres pedir? ¿Hasta cuándo? Y más arrecho Cuando no le dan billete A uno Dinero Para uno poder consumir Tranquilo Capichi Ahora que voy a hacer Con esta mierda Me voy a tomar Esta mierda De una vez Ahorita Pero no me la tomo Porque cuando me la tomo Voy a caer así Como un zombie ¿Si me entiendes? Y muchachos De corazón Envíenme los selles Y le voy a hablar claro Me lo voy a gastar En mafu En hueledera ¿Si me entiendes? En cristal En fenta En hongos Porque no me gusta mentir Es mejor decir la verdad En que uno se va a gastar Los reales ¿Si me entiendes? El impulso De tomar o consumir algo Y hace algo natural en él Pero muchas veces Puede salir contraproducente Lo que me sorprende mucho De este tipo Es que a cada rato Habla de Dios ¿Si? Dios no está para cumplir caprichos Y mucho menos Con una actitud tan despreciable Como la de este polémico personaje Por supuesto que yo respeto El criterio de cada quien Ya sea de la religión O creencia que tengas Voy a buscar el dinero Voy a hacer Lo que tengo que hacer Para solucionar Lo de mi hija Y para que esté con nosotros Mi esposa esté conmigo Y mi hija esté conmigo Gracias a Dios Este tipo nos comenta Que va a hacer Lo que tenga que hacer Para solucionar lo de su hija Para que su hija Esté con él Y con su esposa Para una persona normal Como tú Como yo La solución La solución es trabajar Y luchar por tu familia Para sacarla adelante Para el que el día de mañana No sea como un tipo como este Formar a tus hijos Con buenos principios Y una actitud De superación personal Sin faltarle absolutamente Al respeto a nadie Pero este malandro No creo que tenga La capacidad de entenderlo Desafortunadamente Este malandro Y su esposa A la que le llama La primera dama Acaban de tener una niña De verdad que no quiero Ni pensar Que será de ella En un futuro Y créanme que lo digo Con todo respeto Pero hoy estoy desesperado Estoy obstinado Porque las autoridades No dejaron que mi hija Estuviera aquí conmigo Y mi esposa Mi esposa está en el hospital Cuidando a mi hija Pero lleva cuatro días Y aquí no puedo hacer nada Estoy con los brazos cruzados Porque no tengo papeles Y no tengo trabajo Y no tengo nada Papá Biden Me acabas de aprobar Mi visa humanitaria Dice ser el papá De élite oficial Es un señor Que también sube videos En la plataforma de TikTok Es venezolano Y sabes por qué Voy a subir también videos Con respecto a este señor Porque al final de cuentas Habló mal de México Diciendo que también Igual que el cubano Que lo que tenemos Es una gallina Prende en un águila Que México Es uno de los peores países Créeme que a mí En lo particular No me afecta Que los venezolanos Digan que México Es el peor país Muy bien amigos Estamos por terminar Nuestro contenido El día de hoy Pero antes de despedirme Quiero invitarte A que te suscribas A mi canal De Antonio Lee MX Y a mi canal De Antonio Lee Vlogs Ahora sí Cuídense mucho Que Dios los bendiga Y nos vemos en la próxima Hasta pronto Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Recién nacido O sea Piensa en la salud De tu esposa Y en la salud De tu hija Sí literal Estás dando a entender Que te da exactamente igual La salud de tu esposa Y tu hija Y nada más quieres El dinero Para tus caprichos Literalmente Y de verdad Espero que Diosito A esta persona No le regale más hijos Porque yo siento Que hay personas Que se mueren Por tener un bebé Que están ahí luchando Y no pueden Ni a esta clase de personas El Espíritu Santo Le hace su efecto Y tienen un bebé Y lo tienen literalmente Para aprovecharse de él Porque realmente ¿Cómo puedes decir Que no tienes dinero? Que lo único que quieres Es para tus caprichos De tus En fin Esas cosas que no debes de tomar Pero que quieres tener más Porque el gobierno Te va a ayudar Y tú no quieres trabajar ¿A dónde va a acabar Esa familia? O sea Espero realmente Que algún día Demuestres que todo esto Es una broma Y que En fin Que el dinero No quieres gastar en eso Y que si estás trabajando Y si estás cuidando Tus hijos Y si tienes más Pues los vas a mantener Y no vas a esperar A que el gobierno Te dé Tus ayudas Y tus cosas Qué horror En fin Chicos Dejen sus opiniones En los comentarios Vamos a estar leyéndolos Y nada más Nos vemos mañana O el próximo Chamo Horá Todas horas Hola Wow Me dice que no Que tú